Iniciamos esta jornada informativa con el plan social de la presidencia. Aclaró que de 63 operativos que ha realizado la entidad, solo un camión fue víctima de un intento de saqueo por los grupos conocidos como Las Moscas. Sucedió en la provincia de Barahona. Vamos a ampliar en este momento detalles con Heidi Veras. Adelante. Saludos y buenas noches. Y es que Iris Guava calificó como aislados a la entidad los casos de saqueo. Pero hizo un llamado a las autoridades a prestar atención a la situación. Mira, realmente los saqueos que se han originado, en el caso nuestro solamente tuvimos un caso. Porque los casos que ustedes han visto en la calle no son casos que son... Son cajas... En un caso, el del pollito amarillo, son cajas del plan. Pero son gente que las recoge en algún lado y transitan con ellas. Pero de aquí del plan no estamos entregando cajas. Si ustedes se notaron cuando entraron, ustedes no vieron los mocas ahí afuera, pues nosotros no estamos entregando cajas aquí. Entonces, el otro vehículo que ustedes vieron que asaltaron, ese vehículo ni siquiera era caja del plan, era realmente mercancía de una compañía. Hicieron un atraco, por lo cual yo entiendo que debe tomarse carta en el asunto, porque al margen de que eso ya es cultura, yo creo que eso es robo. Recordamos que a través de la línea de denuncias de NCDN llegó un video que muestra como residentes en Villa Duarte saquearon un minibus de los denominados pollito, regado de cajas navideñas de la que entregue el plan social de la presidencia. Y otro de como tres motoristas robaron varias cajas a una camioneta, en el elevado de la avenida 27 de febrero. Debido a estos casos realizados por los llamados moscas, la directora del plan social aseguró que han reforzado la seguridad en la entrega de las cajas y fundas. Hemos cubierto el puente Duarte, que es una zona donde generalmente ellos, cuando iban cruzando los camiones, asaltaban. En la zona de los peajes tenemos siempre algunos militares y eso, pero hasta ahora el único incidente que pasó fue ese. Será este viernes en el Distrito Nacional cuando culmine la entrega de cajas y fundas navideñas. El plan social tiene como meta entregar más de un millón de cajas en todo el país. Con estas informaciones vuelvo al Centro de Noticias. Muchas gracias a nuestra compañera Heidi Veras.